El Festival Internacional del Centro Histórico Campeche, Fitch, 2018 reunirá alrededor de 400 artistas que participarán en más de 50 actividades multidisciplinarias, a celebrarse en 18 sedes, del 1 al 30 de diciembre. El titular de Cultura de Campeche, Delio Carrillo, informó que la noche del 23 de diciembre, en el átrio de la Catedral, el reconocido tenor Javier Camarena, junto con la Orquesta Sinfónica de Campeche, ofrecerán el magno concierto de Navidad. Explicó que se trata de una de las actividades más esperadas, que de forma significativa tiene lugar en un sitio emblemático, el átrio de la Catedral y la Plaza Principal, con una convocatoria de alrededor de 20.000 personas. Así, músicos y artistas, enaltecen la magnificencia arquitectónica de la ciudad histórica y fortificada de Campeche, patrimonio cultural de la humanidad, que sirve de escenografía para enmarcar la oferta cultural del Fitch, creado hace 21 años. Destacó.El secretario estatal de Cultura informó que la programación de la edición 2018 del festival la conforman espectáculos de música, danza, teatro, así como presentaciones de libros, lecturas en voz alta, conferencias, talleres y exposiciones. El Fitch se desarrollará en 17 recintos de la capital de Campeche, y se hará una extensión a la segunda ciudad más importante del estado que es Ciudad del Carmen, con el concierto del Grupo Bronco en el Malecón, el martes 18 de diciembre, dijo. Todas las actividades, subrayó, son de entrada libre, y se han programado para diferentes gustos y públicos, lo que incluye oferta para niños, niños con discapacidad y jóvenes. Habrá un homenaje a Celia Cruz, y se dedicará una presentación al folclor campechano, que es muy atractivo para el turismo nacional e internacional, señaló Delio Carrillo. Destacó las galas internacionales de danza, a cargo de la compañía Azul Dance con el espectáculo Dioses del Viejo Mundo, con la participación de seis bailarines acróbatas de Nueva York y dos invitados de Campeche, Nelly Patrón y César Cetina. Así como, el espectáculo del clásico al contemporáneo, con bailarines de Japón, Argentina, Cuba y México, quienes interpretarán obras de diferentes géneros y estilos. Las galas se realizarán el 18 y el 21 de diciembre, respectivamente. ¡Suscríbete al canal!